Cuerpo de mujer, río de oro, de Blas de Otero. Tántalo en fugitiva fuente de oro, Francisco de Quevedo. Cuerpo de la mujer, río de oro, donde hundidos los brazos recibimos un relámpago azul. Unos racimos de luz rasgada en un frondor de oro. Cuerpo de la mujer, o mar de oro, donde amando las manos no sabemos si los senos son olas, si son remos los brazos, si son a las olas de oro. Cuerpo de la mujer, fuente de llanto, donde después de tanta luz, de tanto tacto sutil, de tanta lo es la pena. Suena la soledad de Dios, sentimos la soledad de dos, y una cadena que nos suena, ancla en Dios almas y limos.